No descalques cara streak ahora Así como lo escuchan queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad En esta ocasión nos encontramos con un nuevo video de cara x street Y esto para hablar del tema de la descarga del juego Y es que hay muchísimas personas que aún no han podido jugar el juego En cuanto a la versión de android Como ya todos saben cara x street ha sido lanzado para la versión de android hace unos días Este siendo lanzado en un formato beta Ya que solamente fue lanzado para Rusia O sea que no fue lanzado a nivel mundial para android O sea que muchísimas de las personas que están jugando el día de hoy cara x street fuera de Rusia Es porque utilizaron el método de la VPN para conectarse a Rusia Y así poder descargar el juego directamente desde la play store Hace poco hice un video haciendo este tutorial Y si quieres verlo te lo estaré dejando aquí arribita en la tarjetica Pero antes de ir a ver ese video primero termina de ver este Y es que te voy a decir la razón por la cual no debes descargar cara x street en estos momentos Y es que lamentablemente debido a la gran cantidad de personas que utilizaron el método de la VPN Para descargar el juego Hicieron que los servidores del juego colapsaran y tuvieran bastantes errores Tanto así que hasta para descargar el juego daba bastantes problemas Y por esto los desarrolladores del juego decidieron cerrar los servidores Es decir que si descargas el juego y no tienes el error 2054 Como ya los servidores están cerrados no te dejará crear una cuenta Es decir que lamentablemente no podrás jugar el juego debido a que los servidores están cerrados Esto hasta nuevo aviso o hasta su lanzamiento global Pero los que ya tenemos una cuenta creada y no tuvimos el error 2054 Si podremos seguir jugando el juego Lo único que no sé es si nuestro progreso se borrará cuando el juego salga de manera global Espero que no Pero para que el juego sea un poquito justo debería reiniciarse por completo Ya que habrán nuevos jugadores cuando el juego sea lanzado de manera global También he visto por ahí varios comentarios negativos acerca de la optimización del juego Y es que era de esperarse Ya que el juego Karekis Street fue lanzado solamente para una sola región en formato beta en Android Y por obvias razones como es un juego que aún se encuentra en formato beta Aún le falta muchísima optimización Así que no pierdan las esperanzas de jugar este juego de una manera más estable en su dispositivo móvil Y créanme que la espera valdrá totalmente la pena Ya que Karekis Street es un juego con muchísimo potencial Es un juego maravillosamente hermoso De momento podría decir en plena opinión Que es el mejor juego de carrera de 2023 Es el juego más completo que he visto en móviles Tanto en gráficos como personalización de coches También en las mejoras de coches Es un juego muy completo Aunque aún le falta bastante contenido Y lo más importante optimización Pero si tuviera que recomendar el mejor juego de carreras de este año Sin duda sería Karekis Street Así que ya llegamos a la parte final de este video Recuerden no perder su tiempo descargando Karekis Street Ya que aunque logren pasar el error 2054 No podrán crearse una cuenta para jugar el juego Así que esto ha sido todo por este video Recuerden que si son nuevos por el canal Los invito a suscribirse A dejar su like Activar la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!